muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la masa la que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die starvation mod bueno estamos aquí más o menos más o menos en el punto donde lo dejamos perdonad por la cara de chancleta que tengo vale yo no soy caranchoa yo soy cara chancleta pero acabo de llegar de trabajar me acabo de pegar una ducha y estoy todavía de bajón estoy todavía cansado y tengo todavía los brazos un poco entumecidos porque he tenido bastante trabajo y bueno he estado aquí pelando un poquito de pescado y me he dado cuenta de que no os he enseñado cómo se pela el pescado porque en este juego se pela un poquito diferente a lo al resto de comida no es bastante interesante un segundito la alarma que tenía la alarma puesta por cierto tengo que revisar comentarios de los vídeos que acabo de llegar de trabajar y no pude contestar así que si alguien se da por eludido lo siento vale ahora le contesto bueno lo que os decía para pelar el pescado para tener el pescado lo que viene siendo esto de aquí vale en los filetes de pescado lo que tenéis que hacer es colocar el pescado en el suelo vale se coloca así en el suelo como si fuera un bloque y luego una vez que está en el suelo pues lo peláis sin más iba sin darle al suelo lo peláis y como veis os va dando pues trocitos de pescado tiene que ser con el cuchillo vale y con el cuchillo de caza mucho mejor os darán muchos más así que nada vamos a preparar griffish que lo tenemos aquí preparado déjame coger un poquito de madera espero tener aquí sí vale vamos a coger un poquito de madera así y vamos a hacernos un poquito de pescado cocinado que además he descubierto porque bueno he estado testeando un poquito echando un vistazo al código fuente bueno unas varias cositas a la osea a los html y a los xml vale y he descubierto que el pescado daba un bufo y digo yo que bufo dará el pescado y estudiando un poco el el bufo corregidme corregidme vosotros porque mi inglés es bastante bastante malo pero corregidme si este bufo que voy a que voy a comer ahora vale para que me lo dé a ver si me lo da ahí está ahí está el bufo corregidme si me equivoco vamos a ir comiendo un poquito más pero ahí va es este de aquí corregidme o me dice que durante 24 minutos eso inmune a los catarros porque flu es lo que le llama aquí catarro no o sea corregidme corregidme por los por los comentarios a ver pero vamos yo creo que sí que sí que flu es catarro creo que así somos inmunes al catarro bueno vamos a a comernos un poquito más y vamos a dejar aquí apagar la hoguera por cierto no lo dejé no sé por qué recoger la madera y vamos a dejar y también vamos a dejar la madera ahí porque tengo un poquito de prisa hemos salido a saquear hemos salido a dar un paseo vale así por nuestra cuenta bueno de hecho no hemos salido sino que cuando llegamos ya continué y seguir saqueando por ahí y llegué a un lugar donde había una armería una gasolinera un banco y una fábrica pequeña vale matando a los mineros que estaban en la fábrica y bueno luteando un poco la armería y la farmacia me cogí esto vale menos la pistola que ya la tenía cogí estas cositas tampoco no es tanta cosa así que tampoco lo tengo grabado pero lo borré o sea borré el archivo porque los archivos pesan bastante y no pasó nada en concreto lo que sí dejé el banco con las cajas abiertas o sea con las cajas fuertes joder macho lo de la moto a ver si ya a ver si ya lo arreglan porque es que es exageradísimo eh tío el tema de la moto es exageradísimo bueno vamos a dirigirnos porque os decía encontré un banco pero no lo abrí o sea rompí solamente lo que vienen siendo las las cajas fuertes por cierto está muy poblado tengo el pueblo lleno de zombies luego tendremos que hacer una criba tenemos que hacer una limpieza pues eso nada más que abrir las cajas fuertes y ahora nos vamos a dirigir hasta allí y vamos a echar un vistazo a ver que nos encontramos en las cajas fuertes estaría muy bien estaría muy bien encontrarnos encontrarnos como se dice cago en la leche ya lo diré encontrarnos la receta del cuchillo la receta del cuchillo sería sería muy 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 guapo por cierto me he pasado he pasado ahí va me he pasado es que joder es que el tema de las carreteras tengo el mundo el procedural hay gente no sé quién coño me dijo que le pasase mi semilla o sea que le pasase mi se te lo voy a pasar eh amigo que sepas que te lo voy a pasar que no tengo ningún problema en pasártelo y te lo voy a pasar porque le gustaba el procedural donde estoy yo no tienes ni idea o sea de lo que estás diciendo porque esto tiene mucha tela este procedural está roto por todas las esquinas las carreteras están rotas no tienen más que precipicios por todos lados unas montañas completamente aberrantes en las que tienes que dar 700 vueltas para poder llegar a la cumbre porque no hay manera de llegar tú mira país esas montañas bueno esa todavía se puede subir con la moto pero la gran mayoría de montañas que te vas a encontrar no se pueden subir con la moto no puedes hacer nada con ella o sea completamente agónico el mapa ya te lo digo ahora para mí el peor mapa procedural que me ha salido desde que juego a seven days to die pero vamos yo te lo paso sin problema de hecho te lo voy a pasar ya con la con la con la casa tal como la tengo yo y todo el rollo por si quieres echarle un vistazo quieres pasarte por mi casa si quieres aprovecharla para jugar pues la aprovechas las trampas y eso te recomiendo quitarlas de gas porque son un gasto innecesario de hecho yo no sé lo que voy a hacer realmente con el tema de las trampas de gas pero probablemente rompa ese circuito de gas y haga un circuito eléctrico en el sitio donde estoy haciendo el circuito de gas porque la verdad es que me llevé un chasco muy grande gastan una locura o sea no es normal lo que es una trampa o sea telita eh telita aparte de todo el material que necesita necesitáis un radiador o sea que ya os veo farmeando coches a tope yo he desmontado todos los coches de mi ciudad y me ha dado nada más que para esas trampas que habéis visto y aún he tenido que salir a buscar más coches fuera yo no lo veo nada rentable a la par de que me han durado exactamente los los barriles de gas me han durado what qué cojones what the fuck madre mía las texturas el procedural de la vida este hostia coño el carrito pensé que una vaca que hace un carrito de la compra en este carrito dejamos comida ahí va la hostia y creo que vengo con la con la moto llena de si vengo con la moto cargada así soy yo así soy yo de de tarugo pues sabéis lo que os digo mirad lo que os digo mirad lo que os digo qué coño ala ya está un huequito más para meter la carne y ya el resto de cosas que llevemos pues las llevamos encima y listo qué inteligente soy tú lo voy a casa para descargar y me vengo con todo el cotarro ahí metido bueno ese es el resto de cosas que que saqueamos aparte de que conseguimos el manillar y el chasis que los mineros dan partes de moto o sea me quedé completamente flipado conseguimos el el manillar y el chasis de nivel 500 y pico me quedé bastante me quedé un poco volado no sabía que daban que daban esas cosas de todas maneras con el quality ahí va bueno perfecto perfecto calculada la caída a la perfección caída limpia no salpica 9 con 7 lo que os decía de todas maneras me está saliendo muy mal loot vale en la armería me salieron unas partes de pistola están aquí en la moto lo que me salió en la armería está aquí en la moto ahora ahora lo vemos aquí había perros antes pero se fueron no sé qué no sé qué les dio me salieron estas pistol parts el neigun receiver como le queráis decir y el pistol receiver esto es lo que me ha salido en toda la armería esto es lo que me ha salido vale el resto ha sido mechanical parts y costas de así que ya ya casi no sé ni hablar así que mirad vosotros la suerte que he tenido yo en la armería bueno lo que he hecho es abrir todas las cajas vale pero no las he llegado a abrir solamente las rompí así que ahora las abrimos juntos bien empezamos bien ya la teníamos ya la teníamos pero bueno tenemos que mirar a ver cómo podemos es que nueva receta es bloqueada magnum 44 pero qué dices si la magnum ya la tenía minibikes bueno esto nos sube nos sube un poquito la la skill eso nos viene bien por si queremos ahora hacernos un sillín nuevo o algo para mejorar la moto esto nada esto nos sube lo de armadura venga venga que estás tardando los papeles nos los vamos a llevar porque porque es que bueno el tema de claro el tema de los youtubers grandes pues es siempre lo mismo no a ver me habéis dicho mucha gente ahora por los comentarios que me haga el trabuco el buetze hazte el buetze que eso es un arma que está tocheta que no sé qué que no sé cuánto que que tal el buetze me lo hice en el capítulo 2 de la serie vale en el capítulo 2 de esta serie que estáis viendo ahora mismo ya me hice el buetze me hice el trabuco pero de aquella estaba nerfeado bueno no es que estuviese nerfeado es que de primeras no lo sacaron tan potente como como era bueno si lo sacar el gas si lo sacaron potente pero luego le hicieron un nerfe vale le bajaron la potencia una temporada que no valía para nada de hecho yo lo tuve lo usé y lo tenéis en los vídeos os podéis ver que no apenas hacía daño y incluso contra una araña necesitabas cuatro tiros para matarla etcétera 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 estaba bastante mal por eso no lo usé de hecho yo tengo en casa dos ahora cuando lleguemos a casa pues os los enseño tengo en casa dos hechos uno de nivel 83 y otro nivel ciento ciento y pico vale y no no daban buen resultado claro ahora sí ahora ahora da buen resultado vale ahora baki se la hizo está reventando con ella y ahora todo el mundo me está diciendo a mí hazte el buetze hazte porque ya me lo hice ya lo tenía yo no no lo no lo usaba porque no no me rentaba lo que el daño que hacía y demás ahora sí ahora está tocheto bueno pues nada nos hemos sacado un desafío y subir subir skills vale este desafío es bastante sencillo matar enfermeras ya sabéis que yo las enfermeras no sé por qué les tengo manía y voy a por ellas a muerte cuando hago los tutoriales siempre siempre pongo enfermeras pero de ahí bueno realmente las la saco porque es la que tengo más cómoda es la que está arriba a la izquierda y punto sin más también son las más las más blanditas bueno pues nada esto es lo que nos hemos sacado del banco poquita cosa así que nada seguiremos donde he dejado la moto voy a tener que encenderle la luz aquí está pues nada vamos a echar un vistazo al mapa estamos aquí esta carretera se unirá con esta no sé si tiene algo por el medio así que vamos a echar un vistazo vamos a echar un vistazo a ver si si tiene algo por el medio esa carreterilla que va a estar Ah, mira, no Bueno, yo ya no sé dónde Dónde narices me han matado ¡Nuestra mochila! ¡Nuestra mochila! Ahí está nuestra mochila Bueno, al final Al final ¡Quita, hombre, quita! Pesadilla Los perritos ¡Nuestra mochila! No la quiero, realmente no tengo nada en ella que merezca la pena Pero yo qué sé Es por la gracia, ¿no? De recuperar nuestra Nuestra mochila, a ver ¡Madre mía! Venga, vamos a matar al perro Me cago en ¡Mierda! ¡Joder! ¡Coño ya! Vale, estoy sangrando Espero que en la mochila tengamos Una venda No tenemos venda Muy bien A ver si ahora nos vamos a morir ¡Ah, sí, sí, sí! Tenemos venda ¡Hola! Lleva un rato, ¿eh? Vamos a vendarnos No nos han infectado Eso es buena cosa Pues mira, sí que tenía razón El colega Pero, ¿por qué? ¿Por qué no ha recargado? ¿Por qué cojones no ha recargado? Joder, macho, qué malo que soy Mira, se acabó Toma por saco la cabeza Pesada A ver, hombre, a ver Pesado Trae la cabeza No me la ha dado No sé ¿Por qué no me la ha dado? La que estoy liando Por la mierda de la mochila Es que tengo curiosidad Por saber que llevaba encima Mira, 15 huevos Cojonudo Los huevos sí me vienen bien El clay me lo llevo también El coal también me lo llevo Los bullet casing también Iron ¡Joder! ¡Macho! ¡Todo! Oye ¿Crees que no? Pues es una ayudita ¿Vale? ¿Vale? El dichoso El dichoso Puño americano Esto me lo llevo también El cuero también Las de cereza Y la carne que la voy a meter En el asador No, hombre, no La carne que voy a meter aquí Ya no tengo más hueco Esta sí que la tiro Ok Pues nada Mira qué bien nos ha venido Eh ¿Os dais cuenta? Pues muchas gracias Minecraft El problema no había sido tú Sino yo Que he confundido la curva Pero decidme Si esa curva no era idéntica A la curva del otro día Era clavada Bueno Esto no sé si es un fallo de textura Sí Es un fallo de textura Joder Madre mía de mi vida Vaya fallitos de textura Que nos gastamos ¿Por qué? Voy oliendo ¿Por qué voy oliendo? La madre que me Tío Me cago en Me cago en todo lo cagable Espera que voy a parar por aquí A ver Que me hago una venda De las normales Por lo menos para cortarme la infección Bueno, la infección Para cortarme el sangrado Y me tomo un par de ¿Pero qué? ¿Narices? ¿Por qué vuelo? ¿Qué es lo que llevo encima yo Para olé? No me lo explico No me lo explico Y ahora me dice que no No me lo explico ¿Será que me monté en la moto? ¿Será que me monté en la moto Demasiado rápido Con el Con el tema del De la comida en sí? Es que ¿En serio? ¿En serio tío? ¿Qué quieres este procedural? ¿Tú estás viendo esto? ¿Tú estás viendo esto tío? ¿Seguro que quieres este procedural? O sea Yo te lo paso Encantado la vida Pero vamos Bueno pues nada Ya estamos aquí No nos hemos encontrado nada Así que pues Nos podemos dirigir aquí A ver ¿Dónde está eso? Allí Allí no sé que tenemos Unas ruinas Bueno vamos a ver Vamos a ver que nos encontramos Para allí Vamos a bajar por aquí ¿Qué cojones? Madre mía el susto que me he llevado Pues genial Bien este es el trípode Para colocar la Brawling ¿Vale? Ese es el trípode que necesitamos Para colocar la Brawling O sea que por esta parte Genial Ya tenemos el trípode Ahora nos faltaría encontrar al tío Para que nos dé la misión Para conseguir el atornillador eléctrico Para poder montarlo Vamos a desmontar esto Que ya sabemos que nos da un montón de pólvora Estaría bien encontrar una cama No estaría nada mal Porque tenemos al personaje Muriándose Del sueño Que me está dando sueño hasta a mí Entro cansado que estoy Y que no dormí nada Otra piecita Bueno no sé por qué coño Me emociono tanto Es la costumbre ya De emocionarme No sé para qué me emociono tanto Porque tengo una de mejor nivel Tú vete para acá ¡Uy! ¡Vay, va Dios! ¿En serio? Madre mía de mi vida Bueno, por nada Ahí te quedas Eso ha sido crítico No creo que Que de una De un bofetón Le tengo que subir la dificultad ya ¿Eh? Que Esto hay que subirle ya La dificultad Que Yo creo que ya Más que la cagada del otro día No la vamos a cagar O sea que ya Total Así que le subiremos la dificultad En breve Realmente es que yo le quería subir la dificultad Cuando termine esta serie ¿Vale? Tengo previsto hacer Otra serie De otro mod Antes de Antes de que salga El Alpha 16 Que por cierto Está bastante cerquita ya ¿Eh? Y han metido un montón De novedades Si queréis Si queréis una review De De todo lo que Van a meter En el En el Alpha 16 Me lo podéis poner Por los comentarios Y un día Pues os hago un vídeo Con una review De De lo que van a meter En el Alpha 16 Por cierto Madre mía Nos estamos mojando Ya no llevamos El buffo Del pescado Así que ya No somos inmunes A Al catarro Aquí 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 hay algo Aquí hay un Como un pueblecito Vamos a echar un vistazo A ver que A ver que nos depara Este pueblo De momento Poquita cosa Una iglesia Un zombie Bueno Supongo que habrá más Un búnker Ahí tenemos un búnker Como el que En el que estamos viviendo Que sabemos Que hay Seis librerías No sería una Tontería Echar un vistazo Vale Una gasolinera En la que vamos A parar un segundito A coger gasolina Después Solo nos queda Un stack de mil Un bar Completamente En ruinas Coño Una ferretería No me lo puedo creer Y al lado Una Al lado Una farmacia Como corre ¿No? Corren que se las pelan La madre Los parió Bueno a ver No tengo nada Para curarme Así que Adiós Ay dios mío Tenemos que apuntar Perfecto Como no apuntemos A la primera Cagada Ahí está Venga Le damos No tengo nada Para curarme Realmente Así que Creo que lo primero Me voy a acercar A la farmacia Bueno con esto Nos podemos Mierda tío A ver Vamos a darle con esta Ahí Para que se pare Vamos A ver Vamos a ir Con este arma En la mano Luego echaremos Un vistazo A estos A estos cabroncetes Pero vamos Primero a la farmacia Que venimos sin nada Para curarnos Y Puede ser un problema Eso eh Te voy a salir Uy No Abrón Joputa Perdón Perdón Oh Vale Perfecto Ya tenemos una parte Del Perdonad por el ruido Del arma Pero no me la voy a quitar Os bajaré el volumen Bajaré el volumen Del juego Para que no haya problemas Pero no me lo voy a quitar Porque mi madre Oye Ni un mísero Ni un mísero Antibiótico O sea Increíble Claro que sí Hombre Claro que sí Venga Rómpete más Ni un mísero Antibiótico No se ha salido O sea Épico Bueno Se nota el Quality Vale Se nota el Quality Eso Se nota Pero bueno No nos están dando Lo que realmente Venimos a buscar Que lo que venimos a buscar Es El Tulandai Set Y los Calipers Vale De momento No nos los han dado Y no tengo mucha esperanza De que nos lo den En la trastienda La verdad Si os soy sincero Para que os voy a engañar No tengo mucha esperanza De que nos lo den Pero bueno Si no lo miramos Entonces seguro Que no nos lo van a dar Así que Echar un vistazo Nada Madre mía Madre mía Madre mía ¿Dónde estás? Esto fuera ¡Qué asco! A ver Electrical parts Una batería Una pala Que nos viene bien Porque a lo mejor Voy a mirar un tesoro Visto lo visto No No está siendo Muy productivo el día Ni para vosotros Que lo estáis viendo Ni para mí Que lo estoy jugando Ojo eh Bueno eh Joder En serio tío En serio Nos dais Me dais Ese truño Ay Dios mío Bueno Vamos a coger La moto Y Vamos a Meternos Por aquí Vamos a intentar Meternos En esta casa Mismo A ver si Bueno Esto tendrá Plata de arriba ¿No? Esto ya da La calle ¿Qué coño? Hola Esto tendrá Escaleras Por algún lado Aquí No sé lo que hay En esta casa La verdad Yo Mi intención Es La de encontrar Una cama Ahí está Ahí está Bueno Pues nada Vamos a quedarnos Aquí un ratillo Y matamos Dos pájaros De un tiro Nos quitamos El catarro Y nos quitamos El cansancio Bueno pues el pueblo No tiene más Es lo que Es lo que vimos Así que bueno Vamos a echar un vistazo Aquí tenemos una carretera Que está Aquí A la derecha Bueno por aquí No he echado un vistazo Pero bueno No creo que Lo he visto así a lo lejos Y no he visto ningún negocio Ni he visto nada Así que vamos a coger Esta carretera Y vamos a tirar millas A ver que nos encontramos De momento El día como saqueo Ya no es el saqueo Sino que no le veo yo No le veo yo chicha No le veo yo chicha Yo al día Hoy Cuño Espérate Vamos a apagarle las luces a esto Nadie ha visto nunca una What the fuck Fuck Eh Hola Eso ha spawneado así ahora de golpe Es la primera vez que Que cojones Si Este Lo que no sé es si va a ser radioactivo El El este Bueno vamos a acercarnos un poco Si es radioactivo estamos jodidísimos Ya os lo digo Vamos a intentar romperlo Porque si no lo rompemos Estos van a seguir viniendo Y van a seguir saliendo más Ahí Ahí está En principio Ya no deberían salir más Aunque nos venía bien Eh Que saliesen más Realmente Las cosas como son Porque necesitamos el traje O sea que acabo de hacer una estupidez Creo Creo eh No No sé qué deciros la verdad A ver hombre Dale si eso eh Ahí hombre ahí Vale El policía que nos da el bastón Este Las enfermeras que nos dan Pues eso Penkiles y movidas Y ahora a ver si estos He abierto al tío Pensé que abriera el El coche Vale y este de aquí Que no tiene nada tampoco Y a ver el coche La ambulancia voladora Que nos trae La ambulancia voladora Bueno pues Nada Eh No me quiero curar el catarro Y ahora os diré por qué Bueno no he probado el bastón El próximo que vea Le meto con el bastón Bueno aquí Creo que hay una Una ciudad Un pueblo Pero está en el bioma Este chungo No sé si es La ciudad central Supongo que no la será No No la es No la es Pero Es una ciudad Y tenemos un par de negocios Aquello es una Una farmacia Y esto Es And the winner Is Una librería Pues nada Vamos a Pararnos en la librería A ver si por lo menos Podemos llevarnos El La receta Del Del cuchillo de caja Bueno amigos Para de hacer cosas raras Por favor Gracias Tengo otro por detrás Uy que susto Vale vamos a meternos Para aquí Ese fuera Y este fuera Ala Listo Oh Yo si es que Yo lo que quiero es Que me salga el traje Completo de radiación Ah Es Para mi Sería GG Pues desde luego Hoy no es nuestro día Macho Vaya tela Marinera Vaya tela marinera No No hemos encontrado Ni una Santísima receta Por no decir Eh Otra cosa Bueno a ver Que tenemos aquí Esto es una Si Esto es una Una ferretería Aquí vamos a entrar Porque tampoco Total no nos vamos a sacar Nada Ya lo hemos comprado Ah Quiero eso Por fin Semillas de zanahoria Que por cierto Me he mirado A lo mejor tengo semillas de zanahoria En casa Y yo ahí buscando zanahorias Como un loco Ojo Que no lo descarto Pero para nada En absoluto No lo descarto Para nada En absoluto Vamos Se me acaba de venir así Ahora a la mente Y Y no sé Estoy casi seguro De que tengo semillas de Vale Viene un colega Vamos a darle Con el bastón este De azúcar De azúcar Que sí que tengo fijo Al cien por cien Eh 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 Se ha quedado de pie Nada Pues nada ¿Me dejas aquí Mirar esto? ¿O sí? Vale Mucho paso sería dolor, eh ¿Vienen muchos o qué? Sí Sí Vienen, vienen Vamos a echar Vamos a darles porrazos Ahora Toma 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 Bueno, bastante Va Hombre, supongo que Con mejor calidad Con mejor calidad Pues Ahí al suelo Bueno, Bandit Es verdad Recuerdo que he visto Un comentario Que le ponían Creo que a Back Que con la porra Que nos girabas Al suelo De un golpe No Bueno Vamos a echar Amistazo por aquí Ya nos estamos muriendo De todo de hambre Y no tenemos Nada para comer Pero nada, eh Nada Creo que De hecho Nos sería mejor Cazar al cervatillo ese Vamos a por él Y por lo menos Hacernos Hacernos un poquito De comida, eh Ahí Bueno, no sé Si llevaba al final Comida yo aquí No Aquí no llevo comida Ninguna Y tampoco llevo Nada que se pueda Estaquear ahí ¿Verdad? Ah, mira Sí el cuero Vale 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 Y vale Lo que sí Voy a cambiarme El cuero mismo Me lo voy a cambiar Por... ¿Dónde está? Los guantes Y los splint Los vamos a tirar Vamos a meter eso ahí Splint Los splint no cuesta nada Hacerlos Es una tontería Por cierto ¿Dónde narices? Eh Coño Que me voy sin pelar al Que me voy sin pelar al bicho ¿Dónde lo he matado? Ya lo perdí Aquí está Y una mochila al lado Vale Vamos a matar a estos zombies Y vamos a prepararnos Una hoguera Así de... En plan picnic Ya no hacen falta A ver Pesada Quita Déjame comer esto Tranquilo A ver tú ¿Más comida? ¡Quiero comida! ¡Tengo hambre! Vale Eh... ¿Dónde está el colega? Aquí Eh... Esto fuera Y vamos a pelar al colega Vale Pues los volvemos A la... Eh... Ferretería Escuché un montón de zombies La verdad Volvemos a la ferretería Venga, hombre Si ya he abierto por aquí ¿Para qué voy a romper más? Y vamos a colocar la... El campfire Y nos vamos a hacer aquí Unos filetillos En lo que seguimos looteando ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh... A ver ¿Quién me priva? Una carne chamuscada Porque a la parrilla no puedo Ahí Eh... Y que vaya saliendo ¿Qué cojones? Claro que sí Para que luego digan Que tal Eh... Es la supervivencia Pura y dura Eh... Steel Ok, gracias amigo Así que Iron Fuera Eh... ¿Tú? ¿Dónde estás? Cesta de mi vida Aquí 43 Madre mía Espera Con la despedaz También Así me llevo Algo de hierro Normalmente Estos trozos Los cortaría Pero la verdad Es que Llevo muchísimo Tiempo grabado Estoy ya Que se me cierran Los ojos de sueño Y... Y todavía no No hemos encontrado Es que mirad La hora que es Bueno, vosotros no lo veis Pero... Que... Que llevo aquí Dos horas y algo Grabando Que esto ya Empieza a ser Obsceno No dejan a uno Comer tranquilo Macho No dejan a uno Comer tranquilo A ver Hijo de mi vida Estoy aquí ¿Por qué? Estoy aquí Vale Bebida Que nos va a hacer falta Ahora Vamos a matar a este Y ahora vamos A la trastienda A ver que Que no se... ¡Oh! Coño Pues mira Al final Al final Con las bromas Nos queda La pechera ¿No? Espera Vamos a matar a esta Para que no nos pille De imprevisto A ver hombre Vale Sandwich Vamos a ver Que podemos Guardar aquí Bueno Al final Voy a tener que tirar La mierda Y no quería Eh... Lo que quería guardar Es el casco Que lo tengo aquí Mira Esto Llevamos Una Una buena Así que Lo que vamos a hacer Es despedazarla Ya sé que tengo Ahí abajo Esto para despedazar Y tengo alguna cosilla más Que puedo Prescindir de ella No hace falta Que me lo digáis Que susto me ha dado Me dio un susto A ver Hija de mi vida Y podían parar De... ¿Pero dónde vas? Que estoy aquí Podían parar ya De venir Zombies ¿Eh? Vamos No sé Digo yo Que podían dejarme Esta en la de la mano Podían dejarme Un rato en paz Mira Mira que guapo Radiación Nos quita radiación Fuego Venga va Me las pongo Esta me la llevo aquí La tiro Ya sé que la podía despedazar Pero ya Paso Vamos a mirar La trastienda de esto A ver que nos encontramos Y a ver Cómo sigue la cosa Bueno La de steel Más o menos Va igual que la otra ¿Eh? Si lo sé En serio Tío En serio ¿Qué más me da a mí La calidad en estas mierdas? Vale Otra llave inglesa Bastante vuela El acero Si es que el acero Ahora mismo Lo vamos a despedazar Esto chicos Lo voy a despedazar ¿Eh? No Paso Paso Vamos a tirar la madera Esto lo vamos a hacer Gasolina Hola Hola Me he perdido algo ¿Eh? Algo me Algo me he perdido Juraría que antes Yo podía hacer la gasolina Desde mi inventario De hecho De hecho No es que lo juraría Es que la hice Desde mi inventario ¿Qué pasa? Que ahora solamente Se puede hacer Con el moonshine O con la chemistry O con algo de esto Seguro Seguro Pero segurísimo Además ¿Eh? ¡Oh! Sí Nena Ahora ya solamente Faltaría Tengo la cola Muy cargada El filter Nos lo llevamos También Si nos sale algo Lo tiramos Pero se usa El filter Se usa Para alguna cosita Y Y nos viene Y nos viene bien Solo nos faltaría La pechera De De radioactividad O sea Del traje radioactivo No sé si los pantalones También Pechera y pantalones Puede ser Tenemos las botas Los guantes Y el casco ¿No? Bueno Balas Y el revólver Que tiene Seis Una bala El revólver Descargada Pues ¿Sabes qué os digo? Ahí se queda todo Paso Si total Bueno Las balas sí Pero bueno Voy a hacerme más balas Ahora en la En la En la En el Warbench De munición Así que Vamos a tener que hacer Ese irnos para casa Porque es que ahora sí Que ya vamos Petados De una forma Que no es ni medio normal Vamos llenos de cosas Estas casas también Me gustaría Echarles un vistazo No sé si tienen librerías Decidme si Estas casas Las que tengo ahora mismo detrás Las que tienen así La La valla Si dentro Hay librerías Si merece la pena Echarles un vistazo Si no Porque En mi En mi barrio Digamos O sea En el pueblo Donde estoy viviendo Tengo varias casas De esas O sea No sería tampoco Una cosa descabellada Echar un vistazo Y a ver que nos Que nos podíamos encontrar Pero esta es la que Ah no No Esto es una Armería Bueno Pues vamos a A marcarla Porque luego pasa lo que pasa Aquí vamos a guardar Negocio Ahí Armería Armería Eso es Y Aquí Que asco me da la mierda esta Tío Te lo digo de verdad A ver si lo arreglan ya Una santa vez Y aquí Vamos a marcar Negocio Farmacia Así por lo menos Lo que vamos Uy La hostia que la acabo de meter al micro Tío Eh Bueno chicos Pues nada Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Ya tenemos toda la Lo que viene siendo la ciudad Más o menos Golismeada Como Como dicen Creo que los andaluces O los gaditanos Golismean O algo así Si hay algún andaluz Por la Por la sala Como digo yo Que me lo confirme Por los comentarios Creo que sí Que Le llaman a cotillear O algo así Le llaman golismear Puede ser Puede ser No sé A lo mejor me estoy equivocando Que me lío Y a lo que digo Que Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Ya sé que no ha sido El vídeo más En En tensión O Más entretenido A lo mejor De la serie Pero Tenía que hacer un vídeo También pues Lo mío era encontrar Lo que quería La verdad es que si encontráramos Antes el tulandai set Y algunas cosillas Pues Hubiésemos Hecho otras cosas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Me lo dejáis reflejado Por ahí Con un buen like Si queréis preguntarme algo Si me queréis decir algo Me lo dejáis por la pestaña De comentarios Y nada más chicos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Dale like! ¡Dale like! Me cargo el puto micro hoy ¿Sí o no?